Hola yo soy Carbiac, te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual les vamos con la ubicación de todos los artefactos alienígenas de la semana 3 de Fortnite. Así que empecemos. Bueno pues la primera ubicación de los artefactos lo estaríamos encontrando en esta pequeña isla. De hecho para que te ubiques más o menos, pues bueno, esta es la isla donde teníamos que venir a conseguir lo que sería el estilo dorado de Lara Croft. De hecho como puedes ver, ahí en la parte de detrás tenemos lo que sería Pantano Pegajoso. Entonces básicamente es por esta zona, igualmente pasando esta montaña tenemos lo que sería la discoteca y Campo Calivine. Como puedes ver, ahí se alcanza a ver lo que sería la discoteca, entonces sería justamente en esta parte de detrás. Una vez que ya más o menos tengas ubicado lo que sería esta pequeña isla, bueno pues el artefacto lo vamos a poder estar encontrando justamente en la parte de debajo. Aquí entramos por lo que sería un lado y justamente aquí en la izquierda, como puedes ver, este sería el primero de los artefactos. Así que vamos por los otros cuatro. Estos son los artefactos, ahora sí vamos a tener que venir a lo que sería Pantano Pegajoso. En esta ocasión, el segundo de los artefactos lo vamos a poder encontrar en lo que sería este edificio. Y como puedes ver, este se encuentra a lo que sería una orilla. Entonces pues básicamente entramos por aquí y justamente entrando a la derecha en la parte de arriba. Como puedes ver, aquí tendríamos el segundo de los artefactos. No es nada complicado, como digo, tendrías que venir a Pantano Pegajoso. Y si quieres hacerlo un poco más rápido, pues bueno, puedes destruir el techo que se encuentra justamente en esta zona. Y justamente bajando ya tendrías este segundo artefacto. Este artefacto vamos a tener que venir a lo que sería la ciudad de la calavera. Que pues bueno, el artefacto aquí va a estar bastante sencillo. Como puedes ver, este se encuentra justamente aquí. De hecho, enseguida de que caigas aquí, puedes caer directamente y aquí tendrías lo que sería este artefacto. Trataré de subir un poco para acá, más o menos te vayas ubicando. Como puedes ver, es el edificio que se encuentra a un lado de lo que sería el más alto. Como puedes ver, sería este. Entonces, pues este es un poco más sencillo ya que no está tan oculto. Únicamente cayendo directamente ahí. Pues bueno, ya tendrías este tercer artefacto. Cuarto de los artefactos vamos a tener que venir a lo que sería Castillo Coral. En esta ocasión tendríamos que entrar directamente en lo que sería el edificio del centro o el edificio principal. En esta ocasión entraré por lo que sería este lado. Y bueno, pues este cuarto artefacto lo vamos a estar encontrando justamente en la parte de aquí arriba. Como puedes ver, este artefacto se encontraría justamente en la parte superior de este edificio. De hecho, tanto puedes entrar por arriba destruyendo este cofre y caer directamente. O como le hice en un momento, pues bueno, puedes entrar por abajo e ir subiendo poco a poco. La forma más sencilla, sin duda alguna, sería entrar por aquí, traer algo de material. Y yo creo que con una rampa sería suficiente para que llegues y ya tendrías este cuarto artefacto. Pues el último de los artefactos lo vamos a estar encontrando en lo que sería la zona de acantilados arenosos. Específicamente tendríamos que venir a este pequeño edificio. Que bueno, en esta ocasión este artefacto se encontrará encima de lo que sería este bote. Hay diferentes formas de entrar, como puedes ver. Tanto podría ser por esta pequeña puerta o como te mostré hace un momento, tendrías que entrar por la parte de abajo. La cuestión es que tendrías que llegar aquí, así que trae algo de material ya que tendrías que subir. Si no, sería algo complicado el poder agarrar este quinto y último artefacto de esta semana 3. Bueno, pues eso fue todo por el video. Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.